En esta unidad te proponemos varias actividades para que desarrolles y pongas en práctica tus nuevas habilidades para la gestión de la sobreabundancia informativa a la que nos expone la red. En primer lugar te pedimos que busques al menos dos artículos cuya temática principal sea la problemática asociada a la gestión de las cantidades de información que nos ofrece Internet, así como estrategias para mejorar esta gestión. Procura que sean artículos que den una información relevante, que tengan enlaces a otros recursos y que estén correctamente redactados. Si alguno de ellos es una copia de otro artículo, procura navegar hasta el original. A continuación márcalos en el grupo de Diego, añadiendo las etiquetas que consideres que mejor describen el contenido de los mismos. Usando como referencia las lecturas propuestas como material complementario, además de las que tanto tú como el resto de tus compañeros y compañeras habéis aportado al grupo de Diego, realiza una reflexión en el espacio de debate de la plataforma sobre el concepto de sobrecarga informativa. La relevancia que en el mapa de nuestras competencias digitales debe tener la capacidad para gestionarla y un análisis de las herramientas que has usado hasta el momento para gestionar información digital y la efectividad de las mismas. A partir de la lectura de las publicaciones y las conversaciones que se generen en el foro, publica un artículo en tu blog que incluya una valoración sobre el desarrollo de la competencia de gestión de la información del alumnado y el papel que han de jugar los docentes en el desarrollo de esta competencia, así como una propuesta de al menos dos herramientas para mejorar la gestión de la información y cómo las utilizarías en tu aula con tu alumnado. Finalmente, para darle difusión a tu artículo, te proponemos que 1. Publiques un nuevo tuit con el enlace al artículo. No olvides añadir el hashtag del curso. 2. Marca el artículo en el grupo de Diego. Añade tantas etiquetas como consideres oportunas. En este apartado encontrarás una actividad de revisión entre pares en la que debes incluir el enlace a tu artículo. A continuación, evalúa las actividades de otros compañeros y compañeras que te proponga la plataforma. Una vez finalizada esta tarea, recibirás el resultado de la evaluación de tu actividad. Has llegado al final de la primera parte del curso y si has realizado de manera satisfactoria las actividades de evaluación entre pares que te hemos propuesto en las unidades 2 y 3, recibirás el primer emblema, que hemos llamado PLEDocente, y que reconoce que has comenzado la construcción de tu entorno personal de aprendizaje y eres capaz de aprender en la red de forma autónoma. Nos vemos en la cuarta unidad.